He escuchado a todos los diputados y diputadas y el 90% habló sobre la crisis y el diálogo de la Caja del Seguro Social. Hay algunos diputados que se señalan o han dicho en el Pleno que esto no se utilice como un tema político. Y hay otros diputados que señalan que el diálogo tiene que ser democrático y tiene que ser abierto. Yo les digo a todos los diputados, ¿quién mejor que mi persona que sufrió las consecuencias de que cuando mi señor padre fue procurador de la República y quiso investigar los peculados que se hicieron a la Caja del Seguro Social, eso le costó un exilio de tres años? Me recuerdo que mi señor padre me decía que el Banco Nacional le pagaba en una tasa de interés a la Caja del Seguro Social 0.01 centavo de los depósitos a plazos fijos. Y que con 40 años ellos habían evadido más de entre 30 a 40 mil millones de dólares, dineros que en el Banco Nacional se robaron. Eso era uno de los casos que mi papá, Rafael Rodríguez, que en paz descanse, no pudo investigar. Me recuerdo cuando mi señor padre, y para mí esto no es político, porque por haberse metido en la política, es que la Caja del Seguro Social está así. Y que cuando él quiso investigar el programa de la construcción de viviendas, que desembolsaron millones de dólares y no construyeron ni una casa, y lo quiso investigar, eso le costó un exilio de tres años. Me dijo mi señor padre que pagaron seguros sobre viviendas inexistentes, que también quiso investigar, y eso fue amenazas de muerte en los cuarteles, donde le pusieron una pistola aquí que le decían, o renuncias, o decimos que te volviste loco, esquizofrénico y te quitaste la vida. Todo eso está en los archivos nacionales. Y la Caja del Seguro Social ha sido la caja menuda de todos los gobiernos. Y yo no me voy a ir lejos, porque a mí me gusta investigar. Y yo voy a citar al doctor Lau, las declaraciones que dio Enconato, en el mes de febrero del 2020, y manifestó lo siguiente, 48 mil empleadores le deben a la Caja del Seguro Social 223 millones de dólares. Se han realizado desfalco y mala administración en todos los gobiernos. Mi pregunta es, señor Lau, usted dijo en el mes de febrero del 2020 que usted sabía de desfalco por más de 223 millones de dólares. Y usted hasta la fecha no ha puesto ni una sola denuncia. Pero voy a ir más allá, porque a mí me gusta hablar con pruebas. Y ahora voy a citar al ministro Héctor Alexander. El ministro del mes Héctor Alexander señaló en el mes de noviembre del 2019 que el gobierno le debe a la Caja del Seguro Social la suma de más de 500 millones de dólares que han hecho esa plata. Si ellos ya saben y tienen informes financieros y estados actuariales que han dicho ante Enconato, han dicho ante los medios de comunicación que se han desfalcado más de 400 millones de dólares y la Caja del Seguro Social por eso no tiene dinero para pagar las jubilaciones y pensiones. Pero voy mucho más allá. El artículo 157 del reglamento de la Caja del Seguro Social de la Ley 51 del 2005 y esto nos lo dijo el propio señor Lau en una reunión cerrada con los diputados porque yo tomo apuntes y le tomé nota a las notas que nos estaban presentando en pantalla ese día dijo que los fondos de cada subsistema no pueden ser empleados para cubrir los gastos de otro subsistema. En palabras sencillas, que yo no puedo utilizar los fondos, por ejemplo, del programa de maternidad para cubrir un hueco fiscal que hay en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Y el señor Lau nos señaló a todos los diputados, y Juan Diego tú estabas ahí, y no me dejarás mentir, y sé que tomaste nota, que en el 2018 se percataron de un déficit de 48 millones y después de otro déficit de 249 millones porque habían agarrado los fondos de un programa de la Caja del Seguro Social para cubrir un hueco fiscal de un dinero que había desaparecido. Yo no me estoy yendo lejos. Yo no me estoy remontando a la época de que se pagaron programas inexistentes de vivienda, seguros de vivienda que no existían, que el Banco Nacional manejaba y le pagaba a la Caja del Seguro Social 0.01.1 centavo a los depósitos de plazo fijo, y que esos dineros representaban 40 mil millones de dólares y se robaron la plata. Por eso que la Caja del Seguro Social está quebrada, y me están diciendo aquí que no hablemos de los políticos, si los políticos es lo que ha matado a la Caja del Seguro Social. Y eso que yo no quiero ni hablar del sistema solidario y del sistema de cuentas individuales que se aprobó con la ley 51 del 2005, que es la ley muerte, porque nada más le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si ahora yo con el sistema solidario me jubilo con mil balboas, solamente me puedo jubilar con el 60% de mi salario, es decir, con 600 balboas. Pero si me voy al sistema individual o mixto, que depende de las aportaciones personales, individuales y del salario que tenga, y me voy a ir al promedio, que son 800, 900 balboas, y lo estoy poniendo alto, solamente con las cuentas individuales, en vez de jubilarme con 600 como el sistema solidario, me estoy jubilando con 420 balboas, con menos del salario mínimo. Eso se lo han dicho a la población, yo creo que no, y eso comienza a regir en el 2027. Entonces, señores, seamos serios, no me hablen que no involucremos la política, porque al involucrar la política es que la caja del Seguro Social está así. Yo he citado dos declaraciones del doctor Lau y del Héctor Alexander, y una del 2019 y las dos del doctor Lau del año 2020. ¿Y qué nos dijo el doctor Lau? Que después se formó el escándalo, que había que vender activos de la caja del Seguro Social, porque para diciembre de este año no iba a haber para pagar las jubilaciones y pensiones. Porque nos habló del cash, de los depósitos de plazo fijo y de los activos o bonos, y que esos activos había que vender propiedades a ganga para poder pagar las jubilaciones. Esto es bien grave, bien grave, porque si nosotros no ponemos personas serias, va a seguir pasando lo que pasa aquí. Yo nada más voy a poner tres ejemplos de Colombia, con los medicamentos. Miren, aquí está el medicamento Tansulesin SR. 90 cápsulas en Colombia las venden a 21 dólares, 21 dólares con 63 centavos. Aquí en Panamá, 90 cápsulas significa 115 dólares con 40 centavos. Yo nada más voy a poner tres medicamentos. Sé que el doctor Arnulfo mañana va a traer un listado de cómo aquí nos cobran sobre costos a 400 y 500 por ciento. Vámonos aquí con las tabletas de Atacán. Atacán, 365 pastillas en Panamá en un año, representa 965 dólares con 94 centavos. En Colombia, en un año, la misma cantidad de tabletas representa 49 dólares con 53 centavos. 965 en comparación a Colombia que las venden a 49 dólares. Y me voy con un último medicamento, porque si pongo la lista, esto es... Ustedes, esto es para cortarse las venas. Vamos con el Cetafil en crema hidratante. En Panamá lo venden a 43 dólares con 42 centavos. Y en Colombia, 25 dólares con 97 centavos. Es decir, un sobrecosto del 46 por ciento. Y hay una ley, un proyecto de ley en la Comisión de Salud para nosotros rebajar los medicamentos. Lo firmaron conmigo varios diputados. Juan Diego lo firmó conmigo, Silva lo firmó conmigo y varios diputados de otras bancadas también lo firmaron conmigo. Yo les quiero pedir aquí a los presidentes de las comisiones, discutan los proyectos. Aquí están bravos, ah, porque al señor Sucre no lo llaman, a Ira Moines no lo llaman. Pero ayer Miguel Fanovich lo dijo. Los préstamos personales, los préstamos hipotecarios, los préstamos de tarjeta de crédito, la gente está perdiendo sus bienes porque no tienen trabajo. Y aquí nos citan a Mauri Castillo, que tiene que dar la cara. Porque a Mauri Castillo, y disculpen la palabra, es un castrado. ¡Castrado! En el término vernacular, porque responde a los bancos y no responde a los cuentavientes. ¿Ustedes quieren hablar en términos agropecuarios? Pues el señor lo castraron. Así está ese señor. Y la gente que está castrada no nos representa a nosotros. ¿Por qué? En vez de representar a un pueblo de 4 millones que está perdiendo todo por esta maldita pandemia, que sí que nadie pide, pero que él tenía que dar la cara y que esa moratoria en realidad se cumple. Aquí no hay una moratoria, la moratoria nada más se cumplió cuando fue ley. Ay, ustedes, muchos de ustedes me pasaron factura, me la pasaron, pero no me importa, porque hice lo correcto. Y muchos hicimos lo correcto. Pero esa moratoria tiene que ser real, porque si no es ley, si no está en blanco y negro, los bancos no van a cumplir. Y los bancos no son amigos de nadie. Recuerden que les regalaron 2 mil millones de dólares. Y tuvieron ganancias, según el señor Roberto Brenes, por más de 5 mil millones de dólares. Y todavía los seguimos subsidiando. Llamen a Mauri Castillo. Así con esa vegencia que están diciendo que vengan los otros ministros, también díganle al pueblo panameño que a Mauri tiene que venir y dar la cara. Muchas gracias.